Mi nombre es Manuel Noya desde Portugal y represento el restaurante Vintas de Douro Lamego. Mi tapa es Rabo de Buey y Alleira y con ella pretendo dar a probar un poco de nuestro Portugal, basada en el patrimonio del Duero y Trasos Montes. Hola, para iniciar la etapa voy a estofar el Rabo de Buey. Una vez estofado el Rabo de Buey, incorporaremos la Alleira que fue asada en el horno. A Alleira de Mirandela, típica de nuestra región, hecha por los judíos y marcamos todo en un exoté. Colocamos sobre una masa de tierra a la cual incorporamos una reducción de vino del puerto. A seguir, cubrimos con nuestro queso de rincho, de cabra churra, típica también de nuestra región. Vamos a aprovechar unas manzanas de esta zona. Manzanas de aroma a mar, para sobreponer con un gel. Gel de esta manzana. A seguir, de esta misma manzana, hicimos un puré. Un puré para dar frescor a nuestra tapa. Seguiremos con higo seco. Higo seco que se sacaba antiguamente al sol y aún hoy en día también son utilizados en muchas de nuestras higuerías. Continuamos con nuestro vino del puerto, es Lébritis de aquí, de la región del Duero. Con tres piezas, tres cubos, que nos dan este sabor tan peculiar de nuestro vino del puerto. A seguir, tenemos nuestros champiñones simegi, que solo fueron salteados y colocamos aquí en el centro. Y por último, terminamos nuestra tapa con una hoja de berro encima de nuestro puré de higo. Toda esta extraordinaria historia y patrimonio son emplatados encima de una villa de rosca, en barro negro de Visallanes. Aldea que aún hoy en día continúa a cocer sus piezas en un horno excavado en el suelo. Declarado Patrimonio Material de la Humanidad en 2016. Es una etapa que nos ofrece décadas de historia, no olvidando que la región vinícola del Duero es patrimonio mundial de la UNESCO desde 2001. Esta es la etapa que va a representar Portugal en el Campeonato Mundial de Tapas. Yo soy Manuel Anoia y es un orgullo para mí representar Portugal. Espero que les guste.